Televidentes del canal JM Televisión, hoy nos acompaña en esta entrevista aquí a las afueras del edificio de la Administración Municipal, Rubén Aba Carvajal. A propósito de los Juegos Bolivarianos, queremos hablar con él, ¿cómo está esa obra? ¿Está ya finalizada? ¿Qué le falta? ¿Y cuál es el informe que usted le pudiera dar a los vallenatos como un parte de tranquilidad en referencia a la construcción de esta maravillosa obra en la capital de César? Bueno, mil gracias a JM, canal importante aquí en el desarrollo de la cultura vallenata. Como lo ha querido Dios, Dios quiso que los Juegos Bolivarianos se desarrollaran aquí en la ciudad de Valledupar y nos ha dado la oportunidad. Le ha dado la oportunidad al señor alcalde y a la ciudad de Valledupar para que se desarrollen estos Juegos y nosotros estamos cumpliendo. Valledupar está cumpliendo con los escenarios y está cumpliendo con la Villa Bolivariana. Hoy estamos haciéndole el aseo a los apartamentos. Hoy tenemos más de 50 personas haciéndole el aseo a estos apartamentos. Son unos apartamentos bien construidos, con buen corazón, vallenato. Toda la inversión es de capital netamente vallenato. Así que Valledupar puede decir que los Juegos Bolivarianos se van a hacer gracias a que el señor alcalde se comprometió a entregar esta sede de la residencia de los deportistas en Valledupar. ¿Cuál es la invitación a aquellas personas que aún dudan, que dicen que esto no va, que ya va, que si va? ¿Cuál es la invitación que usted como constructor y como vallenato le hace a los televidentes que aún dudan de estas cosas? Bueno, yo la invitación que le hago es que esperen el día 20. El día 20 ya empiezan a llegar los deportistas y empiezan a hospedarse los deportistas. Y en ese día sí podrán creer en lo nuestro. Lo nuestro es Valledupar y por eso siempre hemos dicho Valledupar te quiero. Nosotros estamos trabajando para quedar bien aquí en los Juegos Bolivarianos. Los otros comentarios, sí, hay muchos comentarios que no se van a terminar, muchas cuestiones. Pero lo más importante es que se hizo un gran esfuerzo con un capital vallenato, con una decisión de un alcalde vallenato de decirle que una empresa privada, una empresa particular de Valledupar hiciera esta construcción, una construcción en la cual se le hizo una inversión de 50 mil millones de pesos. Rubén Alfredo Carvajal, hoy con nosotros en la nota, que queremos llevar la información oportuna a todos los televidentes que nos siguen día a día a través de Noticias JM. Agradecerle por este espacio. No, mil gracias a ustedes y de verdad vamos a disfrutar de los juegos, de los 19 Juegos Bolivarianos aquí en la ciudad de Valledupar. Valledupar es una ciudad que cumple y todos los vallenatos, todos los cesarenses y todos los colombianos vamos a cumplir con estos Juegos Bolivarianos. Juego Bolivariano, inauguración el viernes 24 en el estadio, nada menos que en el estadio tienes que estar a las 7 de la noche en la gran y regia inauguración de la 19ª versión de los Juegos Bolivarianos en la capital del Cesar. Para Noticias JM, Juan Alberto España.